De haberlo sabido No hubiera dado todo en un principio No hubiera sido darnos tu espada Y congelando hasta el frío De haberlo sabido Si hubiera ido sin decirte nada No hubiera sido darnos contigo Todo brilla corto en la barca Pero lo que lo olvidó Fue frenar las ganas De verte otra vez Pero lo que lo olvidó Fue volverte a ver Volverte a ver No soy de motivos Pero me faltas tú sobre la cama Y ahora las calles están bien sentidos Con los momentecitos de tu madre Cuando ya has nacido Y ahora las calles están bien sentidos Y ahora las calles están bien sentidos Y ahora las calles están bien sentidos Peor que el río Por lo mal que Dios Y ahora las calles están bien sentidos Y ahora las calles están bien sentidos Bien eternos Bien eternos Bien eternos Gracias.